¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suministros! ¡Viene el respawn este! ¡Nuestro UAV está en línea! Bueno, si estoy muy en silencio es porque estoy concentrado. ¡Pues patrincho! Vale, una pregunta es a uno de vosotros no juega y sabe por qué me pasa esto, que voy corriendo y me apunta en dos veces. Si me hace el favor de decirme en los comentarios cómo quitarlo, pues le agradecería mucho la verdad. Porque me está dando un porculo que no veas. ¡PM! ¡Vamos! Es super extraño apuntar así, ¿sabes? Muchas veces te matan por la forma en la que apunta, que apunta en dos tiempos y por eso se pone mucho. No sé dónde están. Me queda poco para el bombardero ese. ¿Cuántos son? Joder, pues son todos los equipos. Bueno, voy a traer rayas. Sin embargo, aquí no lo puedo dejar. Tengo que decir que el arma que tengo, la IMR, es en cadete. ¡Qué ratilla, tío! Que mi compañero pasa por allá y no lo ve. Yo es que flipo, de verdad. Yo es que flipo. ¡Ah, tío! ¡Qué rabia, colega! Esto me corre raro el muñeco ahora. No sé por qué me corre de esta manera, tío. Me apunta sin de asquerosidad. Vale, me da una asistencia. Ese le va a ir al contrario. Me voy a empezar a ir. ¡Qué puta, tío! A los dos les he metido ráfagas y ninguno ha caído. ¡Qué asco! La verdad es que va muy bien esta arma. Muy, muy bien. ¡Oh! Lo único que es cara a cara. Pues es más o menos como la M8, ¿no? Pero de lejos, pues... Tiene esto de ganas. No sé si nacen ahí o me van a nacer aquí. A mí no me lo hacemos esto, mi compañero. ¡De nada, compañero! Voy a tirar el UAV. ¡Viva! ¡Eh, tío! Vale, vale. Vamos a ir por ahí, donde verían. Vale, suba, uves y que bola, tío. ¡Viva! ¡Viva! ¡M! Creo que vienen por aquí Puto ¿En serio? ¿En serio? Detrás Sube No sube, voy a buscarte No te preocupes Hostia, tío Pensaba que ese era Vale, vale Vamos, vamos Pues aquí que va a venir Parece que esté campeando Pero es que Se tienen el de tres corrillos ahí delante ¿En serio, tío? ¿En serio no muere nadie? Oh, menos mal, tío Ha muerto uno, es la vergüenza ¿Cómo te he pillado, amiguito? ¿Cómo te he pillado? Vale, vamos por aquí Creo que están haciendo de atrás ¿Sí ves? ¿A qué muevo? Uh, sustencias, cabrones Yo recomendaría mucho que os pusierais este arma Si jugáis al juego, ¿no? Lo tenéis Porque es Muy bestia, la verdad Me confundo con mi compañero, tío Menudo inútil, colega Menudo inútil Pero la verdad es que ha durado muy poco Pero bueno Espero que os haya gustado el arma, ¿no? La verdad es que reventa muchísimo Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!